Hoy vamos a trabajar con la actividad del día lunes 5 de octubre, que como ya puedes observar, es un proyecto. Este proyecto está muy sencillo, así que no te va a llevar mucho tiempo en realizarlo. Después de haber revisado detalladamente todo lo referente a la conquista, ver todas las estrategias que hicieron los españoles para apoderarse de América, su nueva organización y los religiosos que llegaron al continente, es momento de poner en práctica lo que aprendiste, así que hoy realizarás un mapa mental en el que tendrás que ir agregando las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales que surgieron con la conquista y la colonización. Deberás agregar cinco consecuencias políticas, dos consecuencias económicas, dos consecuencias sociales y dos consecuencias culturales. Y ya al final, deberás ilustrar con dibujos o recortes cada idea que tiene tu mapa mental. En esta ocasión no utilizarás tu libro, ya que la información que tú necesitas ya la tienes en tus actividades que realizaste la semana pasada. Ya que en ellas se encuentran las consecuencias que se te pide en cada ámbito, solo debes identificar qué actividad tiene la información que tú necesitas anotar en cada ámbito. Por ejemplo, si la actividad del día lunes habla sobre las expediciones, lo que realizó Hernán Cortés y la nueva organización, pues esta información te ayudará a completar el ámbito político, ya que este trabajo contiene las consecuencias políticas sobre la conquista. Recuerda que las consecuencias se refieren al resultado bueno o malo de los acontecimientos o sucesos. A continuación te voy a mostrar algunos ejemplos de mapa mental para que te des una idea de cómo hacer el tuyo. Por ejemplo, este mapa mental primero pone todas las imágenes y al lado de cada imagen va agregando la información sobre el tema. El segundo ejemplo es parecido a un mapa conceptual, ya que en cada cuadro van agregando sus ideas y ya al final de cada idea agregan sus dibujos o recortes. Bueno, pues es momento de que comiences a elaborar tu mapa mental. Debes de ponerle mucho empeño a este trabajo. Nos vemos.